Las razas de perros más peligrosas y agresivas del mundo. El Pitbull apareció en Estados Unidos a principios del siglo XX y surge del cruce entre Bulldogs y Terrier. El objetivo era crear una raza que combinar a la bravura de los Terriers con el atletismo de los Bulldogs para ponerla a competir en el Bull Biting, una actividad que consistía en encerrar en un pozo a un perro y a un toro para que pelearan hasta la muerte. El Staffordshire Bulleterrier es un perro de carácter activo, con mucha energía. Es, además, un perro de talla media, pelo corto y muy musculoso. Aunque es un perro robusto y de gran fuerza para su talla, también es un perro ágil y activo por lo que es necesario que haga ejercicio diario. El Rottweiler. Esta raza es utilizada como perros guardianes, policías o pastores. Es potencialmente peligrosa ya que tienen una apariencia temible por su esbelto y fuerte cuerpo, además de su temperamento serio y alto liderazgo. El fila brasileño es una de las razas caninas de Brasil más reconocidas a nivel global. Ya sea por su gran contextura física o por formar parte de las listas de las razas de Perros más peligrosos del mundo. El Dogo argentino es parte de esta lista. Este animal tiene la capacidad física de atacar presas grandes como un puma o un jabalí. Su aspecto es temible y tiene un temperamento fuerte. Se trata de tiene un perro de las listas importantes para que están en la zona alta y las masónicas multicolor. Gracias por ver el video.